Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Y en esta oportunidad vamos a ir a conocer un poquito de lo que es uno de los balnearios más hermosos que nos ofrece nuestro lindo El Salvador. Y en esta ocasión estamos en lo que es el Cihuatehuacán, que pertenece a lo que es la cabecera departamental de Santa Ana. Haciendo un llamado tanto al turista nacional como extranjero que puedan visitar este hermoso lugar. Ya vamos a pasar después de este video. Si usted desea apreciar los lugares hermosos que nos brinda El Salvador, puede suscribirse a mi canal, mi bello El Salvador. Ya vamos a compartir otro video en el cual estaremos viendo lo que son las piscinas, los lugares muy recreativos, muy hermosos. Para que usted pueda venir a disfrutar en un sano esparcimiento con familia. Y de esa manera también, como puede apreciar, un lugar donde usted puede caminar disfrutando de la sombra que ofrece esta hermosa vegetación. Estos árboles que datan de muchos años. De esa manera, mencionando que el costo de entrada a este balneario, que ya vamos a ir a lo que son las piscinas. Este será en el siguiente video. Uno cincuenta, usted puede venir a departir sanamente. Acá es un lugar muy protegido. Cuenta con todas las condiciones del Ministerio de Salud, de bioseguridad, de lo que es la parte para ingresar. Vamos a ir en un momento, será en el próximo video. Esperando que puedan suscribirse a mi canal, mi bello El Salvador. Y de esa manera, tener una mejor apreciación de este balneario, que tiene como nombre Siguatehuacán. Bendiciones. Los dejo con este video. Y si desean escuchar o apreciar el próximo video que estaré subiendo a mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Esperando que puedan suscribirse. Y de esa manera, estaremos conociendo los lugares hermosos. Y al mismo tiempo, estarán apoyando mi canal de YouTube. Bendiciones. Hasta la próxima.